¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo otro juego de terror. En esta ocasión les traigo The Smiling Man, el hombre sonriente, que ahorita que lo recuerdo según yo en la vida real sí existía una leyenda del hombre sonriente, me parece que era en Inglaterra y algunas personas reportaban que se aparecía un hombre sonriente tal cual como aparece aquí, incluso habían descrito que su traje era como color verde entonces quiero suponer yo que este juego está centrado en aquella leyenda urbana la verdad es que no lo sé pero parece ser por las coincidencias entonces pues este juego suponiendo que así es está basado en esa leyenda urbana, la leyenda urbana del hombre sonriente un juego corto de terror aquí está el Noxus Games Studio presenta el hombre sonriente tengo el hábito de dejar todo para la noche sí, algunos dicen que este hobby mío es extraño y después decidí ir a comprar al supermercado y por la cena en la madrugada como toda persona normal pero esta noche estuve cara a cara con el mal fue una experiencia bastante horrible y espeluznante eran las 2 de la mañana ajá, eran las 2 de la mañana eran las 2 de la mañana y por alguna extraña razón se me ocurrió se me ocurrió ir al supermercado a comprar la cena justamente a las 2 de la mañana a ver aquí estoy saliendo de mi casa, esta es mi casa estamos aquí en un vecindario bastante extraño es bastante extraño porque se ven muy raras las estrellas aquí aparece una especie de nota a ver qué dice él te observa todo el tiempo incluso a la hora de dormir todo el tiempo ok, ok, una extraña nota acerca del hombre sonriente bueno, hay una sonrisa aquí dibujada obviamente tiene que ver con él el extraño hombre sonriente que al parecer me observa todo el tiempo no importa lo que esté haciendo él está ahí observando o sea que me está viendo en este instante tengo que... uy cabrón jaja, qué pedo perdón, perdón me estrellé con un poste eso no estaba planeado pero así, sí, sí el hombre sonriente hijo del año oh, espera hombre sonriente hijo del año hongosama hombre sonriente creo que este no es el hombre sonriente bueno, desde lejos no parece al parecer es una persona común y corriente que está ahí parada en la madrugada sin ningún sentido pero creo que no es el hombre sonriente de todas maneras no me puedo acercar a verlo creo que no o no sé no sé la verdad pero bueno se supone que el hombre sonriente me está observando todo el tiempo todo el tiempo y ahorita no es la excepción tengo que ir al supermercado a comprar algo para la cena son las 2 de la mañana así es espero que esté yendo al camino correcto porque si el supermercado está del otro lado me voy a enojar me voy a enojar tenemos que salir del vecindario para ir por el supermercado aquí ya se está volviendo bastante oscuro y solitario men ahí hay como una cabina telefónica entonces creo que si era de Inglaterra ajá según yo la leyenda del hombre sonriente era de Inglaterra sí, sí, sí estoy casi seguro que sí ajá aquí está men aquí está el supermercado hemos llegado hemos llegado creo que aquí está el límite ya está bien está bien hemos llegado presionar E para entrar buenas noches señor qué pedo la gente en este tipo de juego está bien fumada bien extraña ok, vamos a comprar algo a ver aquí se puede interactuar compro algo por acá puedo comprar otra cosa creo que no bueno, creo que sería todo amigo creo que sería todo sería un dólar con 81 centavos pagamos y nos vamos ok, ya compramos la cena es hora de regresar a casa ten mucho cuidado ay cabrón uy güey qué pedo qué pedo qué pedo tranquilo tranquilo oye, tú quién eres tú quién eres y qué te pasa este es el hombre sonriente hombre sonriente aló por qué me estás volteando a ver aló pero no es agresivo bueno, no me ha hecho nada pero es el hombre sonriente da bastante miedo pero ajá este nos vemos luego hombre sonriente yo me largo yo me voy yo me voy no quiero tener nada que ver contigo yo me voy solamente había ido a casa estoy muy cansado para correr ahora no puedo correr ok, ok, ok entonces vamos a tener que caminar bueno, que realmente no camina tan lento oh, aquí está aquí está hombre sonriente tranquilo viejo tranquilo ya es de madrugada ya deberías de irte a dormir ya llegué al vecindario tranquilo hombre sonriente tranquilo relaja tu raja uy, Dios mío qué perturbador la verdad es que una persona que se te quede viendo así en la noche pues estés en el país en el que estés y tenga el aspecto que tenga pues sí me daría muchísimo miedo uy, cabrón ay, ay, ay tranquilo uy, no manches se me espantó qué pide uy, ni siquiera lo había volteado a ver sino que apareció aquí sonó un sonido bien bien extraño oye, pero esta es mi casa esta es mi casa porque aquí está el cartel del hombre sonriente y aquí está el hombre sonriente no debería de acercarme tanto a este hombre loco está completamente loco está completamente desquiciado bueno, hombre loco desquiciado yo me voy a mi casa voy a llamar a la policía porque ya estás actuando de manera muy sospechosa voy a entrar a mi casa y voy a llamar a la policía a la siguiente noche es que sí deberían de llamar a la policía si hay una persona así acosando creo que lo correcto sería llamar a la policía bueno, ya es la noche siguiente y al parecer otra vez toca ir al supermercado en la madrugada oh, es ver ahí está el hombre sonriente ahí está el hombre sonriente oye, viejo tranquilo tranquilo güey, tranquilo por favor deja de seguirme déjame de seguir por favor es que vean se escondió allá deja de seguirme por favor pinche hombre sonriente presiona a Space para esquipear pero esquipear ¿qué? ah, ahí viene el hombre sonriente está acercándose lentamente de hecho bastante lentamente a la madre no puede ser posible no puede ser posible con el hombre sonriente qué pido contigo amigo tranquilo tranquilo no me hagas nada por favor algunos dicen en la leyenda real dicen que incluso es un extraterrestre qué chingados quieres sí, qué fregados quieres y se va de nuevo lentamente qué pedo con esta persona por favor llamen a la patrulla en este instante no mames qué miedo qué miedo qué miedo a ver aquí hay otra 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 nota al parecer a ver no dejes que sus expresiones te engañen sus sentimientos y cosas que quieres son diferentes creo que ya lo noté el pinche hombre sonriente está completamente loco ahora sí puedo correr ¿verdad? ah, excelente a huevo porque si no me iba a espantar ay, cabrón ay, ay, ay no mames ahí viene, ahí viene hombre sonriente no mames corre, corre, corre al supermercado en chinguisa en chinguisa en chinguisa no mames no mames no mames no mames no mames hombre de la tienda hombre de la tienda ayúdame por favor no mames no mames no mames ay, güey no, no puede ser posible hombre de la tienda no qué le pasó al güey oh, está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí vean, hizo todo un desmadre no, señor de la tienda qué pasó ah, se puede interactuar con él no, hombre de la tienda qué le pasó oh, oh no, hombre sonriente no bad ending entonces al parecer hay varios endings ahorita obtuve el bad ending el ending malo el hombre sonriente me logró atrapar entonces tenemos que buscar alguna manera de escapar de él o sea, a pesar de que yo me meta a la tienda tengo que encontrar alguna forma de escapar de él y obtener el ending bueno a ver, esperen aquí hay una llave aquí hay una llave aquí hay una llave eh, hombre este, sonriente no hay alguna otra manera de salir de aquí no hay alguna otra manera de salir de aquí acabo de agarrar una llave en teoría este se supone que me debería de ayudar para algo hombre sonriente no me deja salir ah, no, sí espera, espera, espera uy, espera qué pasó, qué pasó, qué pasó oye, tranquilo tranquilo, tranquilo ah, ya, ya, ya espera, espera, espera solito como que me atrajo al carro o sea, yo no le estoy picando nada solito se vino para acá ah, entonces la llave es para el carro ah, excelente perfecto, perfecto y yo me largo yo me voy adiós, hombre sonriente jódete y así obtenemos el ending bueno esperen, qué es esto qué pey, qué pasó qué pasó vean, el hombre sonriente a la madre está aquí, está aquí, está aquí ¡corre, loco, pinche loco! ¡eh! ¡eh, ey! ¡corre, corre, corre, corre! de regreso a casa de regreso a casa de regreso a casa ¡ajajajaja! ¡ay, güey! iba saliendo y aquí me lo encontré al güey no manches no puede ser posible ¡corre, corre, corre! ¡corre! ya casi llegamos a la madre como, no sé si se buggeó el juego o así es pero, eh, estaba ahí corriendo bueno, se quedó como atorado y ahora me empezó a perseguir de nuevo ¡corre, corre, corre! a casa, a casa, a casa no importa, no importa, no importa ya fue el supermercado a comprar la cena ¡corre! ¿dónde estaba la casa? ¿dónde estaba la casa? según yo era después de esta parte ¡aquí es, aquí es! ¡aquí es! ¡eh, eh! ¡vámonos, vámonos! si entré o no el ending verdadero es donde regreso a casa ¡ah, excelente, excelente! bueno, no cambia mucho tampoco es como que haya aportado mucho a la historia pero, bueno con eso ya son tres endings sinceramente no sé si haya un cuarto ending me parece que no porque ya estuve investigando un montón y, pues, al parecer no hay otra cosa que hacer pues, excelente entonces, recuerda si a ti también te gustó este juego basado en una leyenda urbana real pues, deja tu buen like suscríbete al canal para que sigas subiendo más juegos de este tipo recuerda que si tienes alguno que te gustaría que subiera pues, déjalo en los comentarios o en el server de Discord también recuerden unirse al server de Discord y, pues, yo trataré de subirlo y, bueno también recuerden compartir los videos con todos sus amigos para que el canal siga creciendo suscríbanse y, nos vemos para la próxima chao compas y, nos vemos en el próximo y, nos vemos en el próximo ¡Gracias!